Buenas noches Ponce Qué fácil es coger de pendeja a la gente Estaban esperando que saliera por la piedra, ¿verdad? Yo mirando los ojos por ahí ¿Cómo estás Ponce? ¿Cómo lo vamos a pasar? Mejor todavía, gracias gente, estoy bien contento Bienvenidos a esta recta final de este espectáculo me pasaron por la piedra Hoy estoy más que contento, está en Paquetá, la casa Gracias y solamente gracias al público puertorriqueño que respalda el trabajo de aquí Gracias, un millón Gracias Estoy bien contento de estar aquí en Ponce por segunda vez, grabando un espectáculo Así que gracias, saben que se está grabando este espectáculo, lo saben todos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con él? No hay las cámaras, ¿qué carajos son de adorno? Ustedes nunca han ido a un show de televisión a cachetearse, un atostador, un abanico ¿Cuántos han ido a un show a cachetearse algo? Pues se jodieron porque lo voy a grabar y no hay nada que cachetear, ¿estamos claros? No hago la advertencia para que sepa, que no sepa para qué carajo voy a usar el programa Pero lo vamos a usar para algo, así que están en cámara, algunos, otros no Así que nada de grajeo, ni meterse las manos por debajo de la silla, ni nada de esas cosas, ¿estamos claros? Y el que esté ilegal puede abandonar la sala, no hay ningún problema Lo advertí, no, ahora los cortejas y los cortejos se sacaron las manos, están todos así Puñeta, yo que le dije a mi mujer que tenía doble turno Ya yo lo advertí Te puedes levantar, te puedes ir Que no te voy a devolver los chavos, cabrón El cuerno es tuyo, paga por eso, ¿estamos claros? Gente, estoy bien contento, bien contento Bien contento, porque reconocieron la canción de Star Wars Esa canción la reconoció todo el mundo, yo me emocioné Porque resulta que esa canción tiene más de 30 años, 30 años aproximadamente Así que si la reconocieron, significa que todo el que está aquí esta noche tiene más de 40 años ¿Estamos claros? Se tiraron al medio Están picando, ¿no? Se acuerdan porque tu papá te lo contó de Star Wars, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que 30 años después, te guste o no te guste, no es Star Wars lo que está de moda Lo que está de moda es esto, ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! Y ahora, el líder de esta liga de Puerto Rico. Y ahora, el líder de esta liga de Puerto Rico. Y ahora, el líder de esta liga de Puerto Rico. Y ahora, el líder de esta liga de Puerto Rico. Y ahora, el líder de esta liga de Puerto Rico. O sea, estoy bien contento de eso, pero no puedo hablar. Sobre todo el blin-blin. El blin-blin. ¿Alguien me puede explicar cómo se puede andar blin-blineado en Puerto Rico? 24 horas al día. Yo, de verdad, que todo el blin-blin no entiendo. El blin-blin de ellos, que vale 30, 40 mil, 50 mil pesos. No este que tengo yo, que me costaron como 7 pesos cada cadena. Lo tengo que admitir porque no había presupuesto para más nada. Pero, ¿cómo es posible que tú en un país como este, que está la criminalidad rampante, tú puedes andar con un blin-blin como este, de verdad? Y lo peor de todo, mira, aún con este blin-blin mío, que vale a 5 pesos cada cadena. Si yo cuando salgamos de aquí, me voy a pasear aquí a la Plaza Ponce, la muerte es inminente. Yo esas cosas no las puedo entender. Y lo peor de todo, lo peor de todo, no es, no es que te maten, no es que te maten. Es que se entere tu familia por la televisión, ¿ah? A las 11 de la noche se entera toda tu familia de que te mataron. Dios quiera que no nos pase nada. Y está cabrón que tú te mueras. Y sea Carlos Weber el que te dé la noticia. Está cabrón. No importa lo alegre, lo positiva que sea la noticia, yo veo a ese tipo y me deprimo. Él puede decir que te dieron un premio, que Puerto Rico se ganó el galardón y a mí las lágrimas me empiezan a bajar. Yo nunca sé dónde empiezan sus ojeras y terminan. Las ojeras empiezan aquí y terminan en las tetillas acá abajo. Hago esta aclaración para que tú veas la responsabilidad que tiene la gente que trabaja en televisión. La televisión es un medio serio, que lo que tú ves es lo que llega, lo que tú ves es real. Ese poder sale por ahí y yo lo veo y me deprimo. Imagínate si la televisión es tan real que yo madrugué los otros días, me levanté como a las 6 y media de la mañana, pongo noticentro al amanecer y me quedé dormido otra vez así como un ratito. Y de momento siento unos pelos que me están bajando por aquí y hago, espérate, pensando que es mi perro que duerme conmigo, pero no, era la pollina de Lunereida Vélez, que había salido de la pantalla y me estaba acariciando así. Y de qué carajo es esto. Para que tú veas lo real, que es la televisión, esa química que tienen esos dos, qué lindo, ¿no? Se llevan bien cabrón. Cuando él dice, canta gallo. Yo sé que está pensando, ojalá y que venga el gallo y pique a este cabrón, a que me tienes alta. Se llevan lindo, lindo. La televisión, gente, es un medio muy poderoso, se ha tornado un medio muy poderoso. Usted tiene que saber bregar con la televisión, tiene que saber manejarla. Además, la tecnología ha hecho que se le pierde el amor a las cosas, porque la televisión ahora es todo tecnológico y usted está pensando todo el tiempo en lo moderno. Yo me crié con televisores como muchos de ustedes, que no había control gemoto, esa pendejada. Tanto canal, tanto cable, tantas cosas. No, el televisor nuestro, por lo menos el mío, cuando yo me criaba aquí en Ponce, en la cantera de Ponce, era un televisor de tubo, que había que prenderlo a las 3 de la tarde. Y chequear como a las 4 y media, 5, para ver si había prendido. Era lindo eso, yo miro para atrás ahora, era tan lindo. Usted lo prendía y iba cada gato a mirar por atrás. Y hasta le metías la mano, porque si botaba calor, era que estaba listo para tú ver el televisor. Era tan linda esa época. Ahora, si no hay control remoto, mira, el control remoto llegó para joderte emocionalmente. Señores, la gente no puede vivir sin el control remoto. Es impresionante. Tú puedes estar metiendo mano en tu casa. Terminar una relación amorosa, íntima. Se supone que estás bien alegre, ¿verdad? Terminaste de meter mano, les da a comprender el televisor. No aparece el control remoto. Y echas al olvido ese polvito que acabaste de echar. Ese amor que acabas de demostrar, cuando se pierde el control remoto, es impresionante. Si se forma una guerra, puede acabar hasta con un matrimonio, el control remoto. Porque empiezas a pelear. Acabas de meter mano, estabas contento, y eres capaz de decirle a tu mujer, a tu marido, ¿dónde carajo pusiste el control remoto? No me lo escondas. Dámelo. Dame el fucking control remoto. Dame el control remoto ahora. Fíjate que acabas de tener. Hacer el amor y el control remoto. O sea que en la casa hay televisores en todas las habitaciones. Porque en este país no hay dinero para nada. Estamos en la parangana, pero todos tenemos un televisor en cada cuarto. Y tú eres capaz de cuando se te pierde el control remoto, empezar a acusar a cualquier miembro de la familia de que me lo escondiste para joderme. Dame el control remoto. Dame el control remoto. Señores, el televisor tiene botones. Ustedes pueden levantarse. Antes que era tan lindo levantarte y cambiar el televisor. Ahora había UHF y VHF. Si tenías suerte había una antena redonda atrás que tú la mirabas. Y cuando tú veías algún canal con esa antena, cuando lo lograbas, te sentías más importante que nadie en la urbanización. Esa época se echó a perder con la tecnología. Se perdió, de verdad. Cuando se rompía la antena, mi mamá cogía un gancho de ropa. Se ríen porque todos tuvieron el mismo modelo, ¿no? El gancho de ropa también pasó a la historia. Es que lo lindo se ha perdido. Porque el gancho de ropa era parte de la familia. Mi mamá cogía el gancho de ropa, lo esnucaba, o sea, le abría el cuello. Se los petaba al televisor. Empujaba y se ponía ancho. Y de ahí viene el trauma de adulto porque mi madre se sentaba pa' joder. Y ella no iba a mover la antena, no. Pa' eso estaba yo. Echa pa' atrás. Y el nene iba pa' allá como buen pendejo. Ahí se ve bien. Y ella tira. No, dale más pa' la izquierda. Dale más pa' la izquierda. Ahí, no, 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 no. Ahí, ahí, un poquito más. Un poquito más. Ahí, no, no, pa' acá que tiene lluvia. Tiene lluvia, échate pa' acá. Ahora. Y era tan lindo, tan. Se pierde llegar a la tecnología y se pierde el cariño a la vida. Todas las cosas chulas que hay. El gancho fue parte de nuestra familia toda la vida. Ese gancho estaba en cada televisor, ¿ah? Y ni soñar en el carro de los papás de uno. El gancho tenía tantos usos. La antena del carro también era un gancho. Esa era distinta porque sabía que es nucarlo y poner el gancho finito hasta arriba. No podía ser como el del televisor. Y si se le perdía a mi mamá la del televisor, iba donde mi papá y le decía, tú me jobaste la antena para ponerse la jodio cajo. Eso sin contar el baúl del carro, que cuando se le rompía la cerradura, se partía un gancho y se amajaba hasta el bumper. Bueno, qué linda era esa época. Mi papá tenía antena de gancho, el baúl amarrado al bumper con gancho. Y si se te caía el mofle, no el mismo día que se te caía, porque había que lucirse con el mofle colgado botando chispa. Yo creo que eso está en la cultura. Al puertorriqueño le gusta que se te caiga el mofle, aunque la gente te diga, se te cayó el mofle. Ya lo sé, que se joda. Porque queremos estar como un mes dando cantazos y su bota chispa, parece fuegos artificiales detrás del carro. Y ahí mi papá ponía otro gancho de ropa. El carro de mi papá tenía tantos ganchos que digo, puñeta, que hay una tormenta eléctrica y se electrocuta en el acto. De tanto alambre que había en el carro. Qué lindo, qué lindo. Entonces, digo todo esto para llegar otra vez a lo de la televisión, porque la televisión es para divertirse, para pasarla bien. Y tiene tres propósitos, educar, entretener e informar. Yo no sé si hoy en día cumple con todos los requisitos, pero le voy a decir una cosa. Usted tiene que saber ver televisión. No se lo puede creer todo, tiene que disfrutárselo. La televisión te joda, te amarga, de verdad. Si tú no lo sabes hacer, mira, tú te amaneces, yo me acuesto tardísimo viendo televisión. Y si tú te acuestas tarde y no tienes alguna señal satélite, te estás jodido. Porque cómo tú te acuestas tarde viendo los tres canales locales. Si después de las 12 no hay más nada que no sea. ¿Repeticiones? ¿Repeticiones y novelas? La gente se amanece viendo novelas una detrás de la otra. Infomercials. Estos anuncios que te venden cosas que tú no necesitas para nada. Pero tú como buen pendejo las compras. Y a las 2 de la mañana prendes el televisor y están dando algún producto que te están vendiendo. El nuevo que está pegado por ahí es Hepatol. ¿Cuántos han visto Hepatol? Que empieza diciendo la narración una cosa como esta. Si tienes picor en la piel, irritación en la piel, se te está cayendo el pelo, no puedes dormir, no puedes respirar, te están saliendo manchas en el pecho, yo cabrón, suicídate, suicídate. No mandes a comprar el producto. Si yo tengo todos esos síntomas, me tiro del piso 18. Porque lo que tú mandas a buscar, marcas el teléfono, das la tarjeta, te mandas el producto por correo, cabrón, hay que hacerte la autopsia. No se deje coger de estúpido con esas cosas que salen en televisión. Además, si tú estás a las 2 de la mañana viendo televisión en tu casa, tú estás jodido. Perdóneme, a las 2 de la mañana, si tú estás, amiga que estás aquí, o amigo, y estás a las 2 de la mañana con el televisor prendido, viendo crema de concha nácar, y tu marido tirado como un manatí al lado tuyo. Tu matrimonio se jodió hace rato. Olvídate del psiquiatra con el respeto a los presentes, terapia matrimonial, para el carajo la terapia. Señora, a las 2 de la mañana, si tú estás tirado, tu mujer está tirada al lado, y tú estás como un pendejo viendo televisión, señora, a las 2 de la mañana se duerme, se acurruca o se chicha, no hay otra opción. ¿Estamos claros? ¡Para el carajo la terapia! Economízate a los chavos, pagáselos al abogado y divorciate. Ser humano se engaña, no te engañes, no te engañes. La televisión está para engañarte todo el tiempo, tú tienes que saber manejar la situación, eso no es así de fácil, tú tienes que saber manejar la situación, tú no te puedes tragar todo lo que sale por la televisión, las noticias hoy en día que son todas malas, el planeta está en un momento muy difícil, entonces tú pones las noticias locales, y te desbaratas, pones las internacionales y te acabas de joder, ese canal que se llama CNN, ¿cómo me jode CNN? CNN es el causante de que yo haya aumentado la cantidad de pastillas que me meto al cuerpo, porque hay un tipo o una tipa dando las noticias, mientras las jodidas letras van pasando de un lado al otro, y uno está tratando de concentrarse, en mirar a la tipa, y leer las jodidas letras, ¿verdad? A la misma vez, y mirar a la tipa, señores, dígame que usted no le ha pasado, las primeras veces que yo vi CNN, soy tan zángano que pensé que lo que ella estaba diciendo salía escrito abajo, y yo dice, esta puta no sabe leer, porque eso no es lo mismo, ¿sí? Yo, yo lo admito, yo lo admito, yo no tengo, y dice, ¿qué carajo ya está diciendo? eso no es lo que dice, yo, ¿cómo tú te concentras? El presidente Bush, ella está hablando, el presidente Bush ha declarado, la gueja ahí abajo, no hay agua, en no sé dónde, y yo, puta, hay gueja, no hay agua, ¿qué carajo es lo que pasa? Yo no me puedo concentrar, yo no tengo esa capacidad, si el cerebro ya no lo tiene todo jodido, ¿ah? Yo me he agarrado a las 3 de la mañana durmiendo así, ajá, ajá, así te deja CNN, la televisión, es para tú divertirte, no para que me dé más estrés del que yo tengo, ¿es o no es? Así que estoy contento, de poder hacer este seminario, porque esto es un seminario, ustedes no se inscribieron, ustedes pagaron y entraron, porque esto es un seminario de mejoramiento personal, aquí cuando usted salga, usted se va a dar cuenta, que su vida de verdad, no estaba tan jodida, como usted creía que estaba, que está peor, gracias, dilo, dilo, aquel día en que yo inventé, ¿elíste está peor? Está peor, que sí, ¿de dónde tú vienes? ¿desde Ponce? Gracias, y tu esposa, que ya está con cara de, voy a matar a este cabrón, por haber abierto la boca, en la fila A, no hay de aquello esta noche, porque, te portaste mal, mira, gracias por sacar dos horas de tu vida para venir, de verdad que las cosas están bien, malas, bien malas, bien malas, esto es un seminario, que yo corro por la isla, empecé esta piedra, en mayo, ya lo que queda es una arenilla de la piedra, y el coño, si llego a Navidad, le meto bombillas a la piedra, y sigo a embellazarte, pero es un seminario, hay que divertirse, hay que reírse, que no le puedo llamar a humotivación, porque Silberio me tumbó el título, yo tuve que hacer mi seminario, aparte de cómo, verá, bregar con la gente, yo estoy tan contento, porque hay que reírse, la comida te permite esas cosas, y Silberio, que es mi mentor, que gracias a Dios, ha hecho tantas cosas, y me ha enseñado tanto, y estoy bien contento, de que yo, aunque no puedo ingresar a su grupo, de los rayos gama, por edad, te explico, hay que tener un seniority, una experiencia, además que los rayos gama, es el mejor espectáculo, de ilusión óptica, que existe, ustedes han ido, muchos de ustedes, a ver los gama, está visto gracios, cuando baila, que baila, ese cabrón baila, eso no es lo más grande, que tiene yo, lo más grande, es que usted no puede ver, los cables, que lo aguantan, tiene unos hilos, que lo está aguantando, adiós, ustedes pensaban, que él caminaba, de verdad, una cosa maravillosa, y para eso, a mí me falta, y hay que llenar, unos requisitos, y algún día, estaré con los mismos, hilos de octavos, de Horacio, de los gama, de verdad, esto me permite, ir por la isla, estoy contento, porque me ha tocado, este verano completo, llevar alegría a la gente, porque esta isla, está jodida, vamos a hablar claro, desde que yo empecé, a hacer este espectáculo, han pasado tantas cosas, el país está tan tranquilo, y tanta paz, se respira paz, el gobierno, está tan cuadradito, todo, el presupuesto, está que no hay ni que tocarlo, es increíble, entonces, como si no, tuviéramos problemas, ustedes verán, que yo estoy, un poquito afónico, porque yo me he paleteado, y aparte, que todos los odios, polvos del Sahara, y voy a hacer, una diser, voy a hacer, una cosita, que quiero explicar, alguien me puede explicar, como rayo, los polvos del Sahara, ustedes saben, donde está el Sahara, yo necesito, que vayan a su casa, esta noche, cojan un mapa, pongan una mano, en el desierto del Sahara, y una en Puerto Rico, para que veas, que lejos es, y ustedes nos han preguntado, coño, como un polvo, de tan lejos, puede llegar, tan rápido, y vamos a hacer, un análisis serio, usted a veces, el lunes, lunes, lleva 10 o 15 años, casado, y el lunes, de una semana, empieza a tratar, de echar un polvo, un lunes, pasa martes, pasa miércoles, el jueves, ese polvo, no ha llegado, y el jodio polvo, del Sahara, se tarda nada, en estar aquí, todos los polvos, vienen a parar, a parar esta isla, no conforme, con los del Sahara, los polvos, de la isla de Montserrat, del volcán, de Le Souffre, también vienen a parar, todos los polvos, caen en Puerto Rico, esta isla, no está preñada, de milagro, como si no, tuviéramos, suficientes problemas, entonces, lo que yo trato, de hacer, es llevar, mi crisis emocional, a través de la isla, para compartirla, con ustedes, y dos crisis compartidas, resulta en cabrón, un par de cabrones, juntos aquí, reunidos, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, el país está, que se pone mejor, se daña, no vea la televisión, si no lo va a ver, como yo se lo estoy explicando, ha subido la gasolina, subieron los peajes, subieron el café, van a subir el agua, todo sube, menos el sueldo, todo sube, la gasolina, la gasolina, acabado con la paz emocional, señores, la palabra gasolina, usted está en una fiesta, en una reunión, y cualquiera que mencione gasolina, usted queda desconcertado, usted está viendo televisión en su casa, la pone, aunque no la esté viendo, la está escuchando, va a fregar, va a cocinar, va a hacer 20 cosas, y menciona la palabra gasolina, y usted viene a la pantalla, a ver qué pasó, tan pronto anuncian, que puede haber un cambio, se jodieron las gasolineras, las filas son interminables, entonces usted va a una gasolinera, cuando aumentan el precio, o cuando las van a cerrar, y usted puede perder la vida, usted puede recibir una puñalada, en una gasolinera, yo he visto gente, que usted se va a meter, y dice, ¿para dónde carajo tú vas? ¿Que tú vas para dónde? Yo estoy aquí hace dos horas, ¿Que tú vas para dónde? ¿Cómo fue que tú me dijiste, que tú te me vas a colar puñetas, y yo llevo aquí dos horas? Yo he visto mujeres, muy elegantes, acabando de salir de la oficina, el día de la crisis de la gasolina, que la cejano, yo vi mujeres paradas, elegantes, con blazer, ejecutivas, dispuestas a matar a cualquiera, yo las vi, que se sacaban hasta los pinches de la cabeza, dispuestas a asesinarte, y yo dije, espérate un momento, a mí me quedaba, más de un cuarto galón, el día de la crisis, y dije, que se joda, yo no voy a bajar de mi apartamento, yo camino a pie, yo yogueo, yo hago cualquier pendeja, pero no voy para la gasolinera, y ponían aquello, y las filas, y las filas, entonces a un cabrón, se le ocurrió decir, para joder, como a las cuatro y media, cinco de la tarde, que la crisis estaba en su apogeo, que iban a cerrar las ATH, y yo vi en cámara, como los garajes hicieron, y las ATH se llenaron, porque a Alboricua le gusta esa acción, a Alboricua le encanta la pendeja de la acción, y yo vi como las gasolineras, ya no eran importantes, ahora era la ATH, y la gente andaba con el galón de gasolina, y la ATH en la mano, estamos jodidos emocionalmente, o no estamos, estamos explotados emocionalmente, no damos para nada, ahora dijeron que iban a aumentar el café, y se jodió, con un país donde no hay gasolina, y no hay café, que son los principales en este país, a donde vamos a parar, eso no es, todos los suben, los peajes, que eran, creo que anoche, a medianoche los activaban, yo me imagino a todos los puertorriqueños llegando, haciéndonos los pendejos, porque nos hacemos los pendejos, mira, no sube, ni va a subir, cabrón, no va a subir, dime que no, dime que miento, lo sabemos todos, que subió anoche, pero no lo sabe, por mis cojones no lo voy a pagar, de 35 subió a 70, he hecho 35, para joder, ahora si la bicha que está en el peaje, te quiere joder, y tú le dices, mira no sube, la puta te va a decir, ya subió cabrón, ya subió, y tú lo sabes, yo no quiero pensar las peleas, desde anoche hasta hoy, que hay en los peajes, la gente haciéndose la loca, ¿es o no es? Si todo sube, el país está desconcertado, no saben qué hacer, para dónde ir, imagínense si eso afecta emocionalmente, que salió en estos días, hace como dos días o tres, no sé si lo escucharon, hace como tres días, antes, un hombre que iba en una motora, masturbándose, oyeron la noticia, ¿no? ¿Lo saben verdad? ¿Saben qué? Es mi ídolo, es un héroe, ¿cómo carajo? ¿Cómo carajo? ¿Cómo carajo? En un país donde las carreteras están es baratadas, jodidas totalmente, un individuo, va en un vehículo de dos ruedas, dos, que hay que hacer balance, en el tapón de por la tarde, con una mano en el manubrio y la otra aquí, es un héroe, porque el balance que hay que hacer en una motora, con la carretera rota, en el tráfico, los cortes, y tener la concentración, porque tienes que concentrarte en algo, a menos que él lo ponga en vellaco, los bumper, ¿sí? No sé, ve un semáforo y se viene, yo no sé, ¿en qué carajo? Puede pensar un tipo, para masturbarse en público, a la hora del tapón en una motora, no solamente eso, enseñándoselo a una dama, que iba al lado con sus hijos, con sus tres hijas, o sea, que no iba derecho, porque para enseñarlo, tienes que mirarte un poquito, o sea, que aparte de eso, iba haciendo piruetas, con una mano, el casco, mirando, ¿es mi héroe? ¿es mi héroe? Señores, el país se tiene que acabar, el planeta se está acabando, es una vergüenza ajena, es como si nada, que asumo yo, que tenía un mamejo grande, porque si tú tienes un lipstick, cabrón, tú no te lo vas a sacar, porque iría preso, por falta, por engaño, por anuncios engañosos, en la hora del tapón, para su desgracia, el carro que venía detrás, era una mujer policía, que yo me iba, yo no sé qué planes tenía él, yo creo que él pensó, que mientras durara el tapón, él iría a enseñárselo a todo el mundo, y la de atrás, yo me imagino, que al verlo, policías al fin, que tienen sus técnicas, tienen que haber hecho una cuca mona, para agarrarlo ahí, lo único que no, lo agarraron con la mano en la masa, agarraron con la mano en la maceta, y lo han acudido preso, preso, un bombero, es bombero, pertenece al cuerpo de bomberos de Puerto Rico, definitivamente el bombero mejor preparado, porque aunque no haya fuego, siempre anda con la manga en la mano, ¿dónde vamos a parar? ¿qué nos pasa a Puerto Rico? y esto es increíble, yo no puedo creer eso, con el trabajo de Cafaro, vamos a hablar un momentito nada más de sexo, un chispito, con el trabajo que da, hacerse una, ¿verdad? para turbarse, en el tapón como él lo logra, ¿ah? eso significa que estamos jodidos emocionalmente, amigos, y hay que reírse, hay que pasarla, bien este país está, que si se pone mejor, se daña, entonces a mí lo que me jode, de esas noticias, les voy a explicar, porque yo soy bien honesto, es la publicidad, es la publicidad, yo solo di un tipo, se trepó en una grúa, en el Hilton, jode que te jode, para que le enseñaran a los hijos, jode que te jode, yo lo vi por la mañana, llegué por la tarde y estaba arriba, cociné, comí y estaba arriba, me acosté, me levanté y el cabrón estaba arriba, pasaron dos días y el cabrón estaba arriba, entonces eso me roba publicidad, a mí, es el trabajo que a mí me da anunciar, este espectáculo para que se llene, con lo que hay que pelear, para que venga un cabrón y se masturbe en el tapón, y me robe las páginas de los periódicos, pero ya yo lo resolví, para mi próximo show, yo me voy a montar en una motora, y voy a levantar el culo, el nubo por todo San Juan, y cuando llegue la prensa, cuando me viro y le hago, tengo un nuevo show, a que me la hago en Navidad, para Diciembre, porque a mí lo que me afecta es la publicidad, a mí por estar tres pistos, se lo llevaron preso, gente hay que reírse, hay que reírse, pero mucho cuidado, porque está el loco botado, señoras y señores, estoy aquí en Ponce, estoy contento de estar aquí de nuevo, haciendo este espectáculo, señores voy a decir algo, es que me lo quiero sacar todo el sistema hoy, porque estoy en la recta final de este seminario, las letras de Ponce, la madre que me las quite de ahí, ¿a dónde puede llegar la envidia? porque son los pueblos limitrofes los que están jodiendo, claro como Santa Isabel, no cabe carajo, no cabe, no cabe, no cabe, Juana Díaz, coño, deje, gente de Guayarilla, votaremos el país, a la gente del país para meter letras coño, déjenlas ahí, que si choca la gente, eso no es problema mío, la gente ha chocado la autopista toda la vida, ay ahora las letras distraen a la gente, y yo descubrí por qué la gente choca, les voy a explicar porque yo venía ahorita y me puse a observar, la gente choca, no porque vieron las letras, la gente choca porque pasan las letras y siguen mirando por el espejo a ver cómo se ven al revés, y cuando te das cuenta que por el espejo las lees perfectas, como si tuviera el derecho y dices, puñeta, qué bien se ven, la madre es el que me quite las letras de ahí, voy a reunir a par de ponceños más para mandar a hacer otras a la salida, a la salida, que diga lo demás es parking, todo protestan por, por todo lo lindo protestan en este país, hay esculturas por todos lados, y están protestando por todo, que si las que pusieron en agresivo parecen unos mosquitos, que si los aguacates de la plaza de mercado de Santurce, que si los cangrejos, el criopiedra, coño, hay arte, por lo menos están poniendo cosas lindas, todo protestan, porque si protestaran con esos mismos cojones, sacarían a los cabrones del Capitolio, he dicho, caso cerrado, que bien me siento, mejor que ir al psiquiatra, estoy contento de verdad, pasan tantas cosas en esta isla del encanto, esta es la isla más linda que hay, lo que pasa es que hay que apretar unos tornillos, y a lo mejor mejoramos un poquito, y estoy contento, porque este espectáculo, que yo empecé como una broma, como que se yo, vamos a hacer un par de funciones, ya he corrido, ya está llegando la recta final, y he podido llevárselo a casi todo Puerto Rico, y fue que un día yo dije, ¿sabes qué? me dio un achaque, o sea que los achaques, cuando tú empiezas a oír la palabra achaque, yo se lo oí a mi mamá, a mi papá, que se yo, tú sabes, y dice, los achaques te van a dar de viejo, no, los achaques empiezan a cualquier edad, y me empezaron los achaques, y los achaques empiezan, uno detrás del otro, o sea que uno se va enfermando, por partes de cuerpo, y por edades, cuando eres nenito, hasta antes de ti, ella era hasta ti, ella era por ahí, te enfermas más que aquí, de verdad, te enfermas de aquí, aquí, garganta, oído, nariz, las amigdalas, las adenoides, ¿verdad? Ceguera, hoy en día, conjuntivitis, porque hasta en eso, nos hemos puesto a come mierda, ahora tú cualquiera, le das conjuntivitis, antes era ceguera, el mismo plegote, con otro nombre, ahora aquí, los termólogos, mi mamá me echaba, boje café, con limón, y no te la curaba, pero nunca más, te volvía a dar, el pánico era tan grande, de que te echaran esa pendeja de nuevo, que nunca más, me dio ceguera, usted te empieza a enfermar, por edades, partecitas, hasta aquí, ¿verdad? Ya de los teenagers, como hasta los veintipicos, bajas hasta acá, lo que era un catarrito nasal, ahora es bronquitis, y sigue bajando por ahí, y de ahí, y te empieza a molestar el estómago, catajo encejado en el pecho, puede que una pulmonía, a los veintipicos, hasta los cuarenta y pico, las enfermedades ya llegan hasta aquí, gastritis, vesícula, el hígado, todo te empieza a molestar, de los cuarenta y pico, como hasta los sesenta, ya las enfermedades llegan hasta aquí, el colon, la próstata, los ovarios, la matriz, y por ahí para abajo, y después de los sesenta, ¿qué carajo me importa a mí, lo que me pase de ahí para abajo? ¿Tú te crees, que si tengo la próstata jodida, me voy a preocupar, por un juanete, que me salió en un pie? Y a mí me empezaron los achaques, uno detrás del otro, y yo pensaba, que eso era cosa de persona mayor, no es que yo sea un bebé, pero tampoco soy tan viejo, y un día me dio un dolor de cabeza espantoso, espantoso, que no podía caminar, me dio un dolor de cabeza, y yo cojo un amigo, y le digo, llévame al doctor, y me lleva el doctor, me dio con ir a mi cardiólogo, porque era el que tenía la mano, y cuando llego allá, me toman la presión, y por la cara de él, yo sabía que me quedaban minutos de vida, me dijo, Luis Raúl, con esta presión de 178 sobre 130, te vas a un hospital, y te dejan internado, es más, con menos que esto, le da una neurisma cerebral a cualquiera, cuando oye la palabra neurisma, sabe que los días los tienes contados, me meten una pastilla, dice él que para balancearme, vuelvo a la semana, a la semana todavía la tenía a volar, y me duplicó la cantidad, estoy tomando Aizar 100, para los que toman pastillas, yo tomo Aizar 100, por fin me la estabilizan, me viene la alegría, y le digo, doctor que bueno, ya me puedo ir, ya no me tengo que tomar más la pastilla, y me dicen, no, 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 perdóname Luis Raúl, tú no entendiste, la pastilla de ahora en adelante, es para siempre, como que para siempre, ya desarrollaste hipertensión Luis Raúl, ahora la manera de mantenerte al día, es con la pastilla, y ahí empieza un día cruce de tu vida, porque empieza a darte todas las reglas, a seguir, te da aquel pote de pastilla, el cual tú escondes en una gaveta, no lo pones en el botiquín, ni muertos, porque ustedes cuando van a visitar a las amistades, y van al baño, en vez de orinar y salir, no, se quedan a averiguar, qué carajo hay en el botiquín, ¿sabes por qué tú haces eso verdad? para saber cuán jodidas están tus amistades también, y ese primer mes, la escondí, hasta que un día dije, ¿sabes qué? tienes que bregar con eso, y Raúl, tú no puedes estar escondiendo la verdad, y le digo a un amigo, mira te tengo que decir algo, pero yo bien preocupado, bien dramático, tengo, tengo que confesarte una cosa, yo, estoy tomando una pastilla, para la alta presión, hace un mes, y mi amigo me dice, ¿cuál? ¿cuál? digo cabrón, porque te ríes, ¿cuál estás tomando igual sal, y me dice, la misma mía? yo perdóname, ¿cómo que es la misma tuya? yo ya hace dos años, que tengo alta presión, y yo ¿cómo? ¿que tú tomas la misma mía? y me doy cuenta, que me estoy alegrando, de lo que me dicen, fíjate cómo funciona el cerebro humano, cuando tú estás enfermo, de alta presión, que tú en vez, de deprimirte, porque tu amigo está enfermo, ¡no! cuando él me dijo, que él también estaba enfermo, yo me alegré, y es coño, que bueno, porque no me jodo solo, fíjate, cómo funciona tu cerebro, cómo funciona tu cerebro, y yo, pero, pero como me dice, ¿cuántas tú te tomas? y yo digo, no, una nada más, chacho, yo me tomo tres distintas, y me doy cuenta, que el país, está en un viaje de pastillas, que todo el mundo tiene algo, yo estoy seguro, que aquí la mitad, se ha metido lipitor, antes de venir para acá, por lo menos, está todo el mundo jodido, entonces, el doctor, trata de convencerte, de las cosas, que tú tienes que hacer, y las que no puedes hacer, y te lees la cartilla, de todo lo que no puedes hacer, y de toda esa lista, el momento más dramático, el que se te graba, es cuando el doctor, te dice, Luis Raúl, no puedes comer, nunca más sal, elimina la sal, y yo como, que qué, que elimine qué, no, no, doctor, por favor, no me quite la sal, quíteme el café, la bebida, yo no jodo más, yo no chicho, pero no me quite la sal, por favor, no me quite la sal, y hasta ese momento, tú no te das cuenta, de la adicción, que tú tienes a la sal, entonces, empieza a meterte, mentiras piadosas, no te preocupes, que tú vas a encontrar cosas, que todavía, que saben casi, como la sal, todavía hoy, hoy, estoy esperando, que alguien me diga, qué hay, que sepa casi, como la sal, me dice, no te preocupes, que te vas a adaptar, y empieza el diacrucis de tu vida, porque empiezas a tratar de comer, lo que tienes que comer, y llego a mi casa, me acuerdo como ahora, endiablado, abro el gabinete, y me doy cuenta, que nada de lo que hay en el gabinete, me lo podía comer, nada, yo acababa de hacer, compra la noche, antes, estaba empaquetado, y me acuerdo, ¿sabes por qué me acuerdo? porque cuando tú tienes un, episodio de alta presión, te acuerdas hasta de la ropa, que tenías puesta, y yo acababa de hacer compra, para joder, y abro aquel gabinete, y me da con coger, una lata de lo que más me gustaba, que ya no me la puedo comer, que es la corn beef, y tú nunca lees las etiquetas, hasta que sales enfermeo de la presión, y viro aquella lata, y veo que tiene 490 miligramos, de sodio, y empezó, una conversación, entre la lata de corn beef, y yo, de despedida, y le dije, recuerda, que ya no podemos seguir juntos, por culpa tuya, te voy a dejar ahí, para recordarte, pero nadie te ha echado las papitas, como yo, ni los amarillitos, y así empieza el viacrucis, de tu vida, porque el problema, cuando empiezas con alta presión, es salir a comer fuera, sales a comer fuera, y se te jode la vida para siempre, porque los amigos, y los familiares, están para joder a uno, no están para ayudarte, coño, si tú sabes que yo tengo alta presión, no me invites a comer así, yo que no puedo ir, si tú sabes que yo padezco alta presión, no me lleves a guabate, no puedo ir, porque yo no tengo la capacidad, de salir de mi casa, de de Guaynabo, a ir a calle, a comerme una sisa en sala, no, tú eres el más infeliz del grupo, entonces, si tú sabes a comer con una amiga, un amigo, coño, cómete algo ligero, en lo que yo me adapto, pero no, no, los amigos para joder, piden lo peor, entonces, tú empiezas a pedir, pechuga de pollo, por todos lados, te haces pana, de la pechuga de pollo, casi rumen, de las pechugas de pollo, te metes todo el pollo del mundo, en lo que te vas adaptando, y llegas a un restaurante, con un pan a comer, y dice, hermoso, mire, tráigame una pechuga, plain, con limón y ajo, nada más, a la plancha, y acompáñamela con, con brócoli, y coliflor, 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 alguien me puede decir, a qué carajo sabe el coliflor, uno que me diga, a qué sabe el coliflor, el que come coliflor, se lo mete al pay, coño, qué rayos sabe el coliflor, y tu pana, para joder, pide una carne mecha, o arroz blanco, habichuela quizá, tostones, y mayuquecho, y empieza, la conversación más estúpida, de tu vida en la mesa, esta es tu pechuga, esta es mi pechuga, esta es la mechada, y esta es la pechuga, y empieza a partir tu pechuga, pero tu nariz, sobre todo la mía, te traiciona, y empieza a tratar, de comerte la pechuga, y empieza, la pregunta más estúpida, siempre la haces ahí, está bueno, ¿verdad? y yo, yo vengo mucho aquí, y cocinan bueno, y vives infeliz, es lo que te adapta, porque tú no vas a ser feliz nunca, con la alta presión, tú te adaptas sencillamente, ¿es o no es? entonces empiezas a engañarte tú mismo, a engañarte, y dices, pues mejor, yo cocino en mi casa, hago la compra, y compro las cosas que yo pueda comer, y empiezas a engañarte, mira, yo le echo pimientito, cebollita, tomate, y eso sabe igual, ajo molido, todo natural, y empiezas a escuchar voces por acá, échale un cubito, échale un cubito, échale un cubito, échale un cubito, y empiezas a escuchar esas voces, échale un cubito, un cubito, no le puedes echar cubito, porque los cubitos, no tienen monoglutamato de sodio, es un viaje directo al hospital, y no eres feliz, así no se puede bregar, y por eso, por eso dije, voy a escribir algo, a sacarme del sistema, esto, y tan pronto dije que iba a escribir, me vino el otro hachaque, e inmediatamente, uno detrás del otro, y me descubrieron, una hernia en el esófago, tengo una hernia en el esófago, eso viene en otra pastilla, para el cuerpo, y la hernia en el esófago, otras instrucciones a seguir, te sale la hernia en el esófago, y ya no puedes comer salsa roja, aquí, en Puerto Rico, salsa roja, no podemos comer salsa roja, ya no podía comer sal, ahora no puedo comer salsa roja, en Puerto Rico, donde todo es salado, y guisado, no puedes comer salsa roja, no puedes dormir flat, y ya estoy como un mamado, con cuatro almohadas, casi sentado, todas las noches, como un buen pendejo, así sentado, porque si duermes flat, te da reflujo, y el reflujo, no te deja dormir, y ahí estoy, ahí estoy, mis cuatro almohadas, hace como un año, sentado, y mi perro, va a joder, que duerme conmigo, se tira al lado, duerme en mi cama, se tira al lado, perro, con una columna vertebral gigante, rabo, oreja, cuatro patas, y el cabrón duerme así, flat, 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 y yo creo, que lo hace, para joderme, yo me le quedo, mirando a veces, y digo, cabrón, ojalá es que te salga, una hernia, te parece, cuando te enfermas, que se confabula todo, para joderte, no puedo comer salsa roja, hay que meterse en las pastillas, lindo yo ahora, sin salsa y salsa roja, que carajo voy a comer, y viene otro problema, que los reflujos, los jugos gástricos, todas esas cosas, te llena de gases, y los gases, en una sociedad, como la que vivimos, son un problema, los gases, te traen problemas sociales, y a mí me jode, que como ser humano inteligente, yo no tenga la capacidad, de decidir yo, decidir, cómo, cuándo, y por dónde, yo elimino los gases, y el cuerpo decide, por dónde, cómo y cuándo, lo va a botar, y como los gases, tú no los puedes sudar, no los puedes orinar, los gases salen por dos lados, por aquí, o por acá atrás, en el peor momento, tú estás comiendo, en un restaurante, y te llenas de gases, y ni muerto, te atreves a eliminarlo, ni muerto, hasta que parezcas, un globo, lleno de helio, hasta aquí, cuando ya, has parado de hablar, hace rato, cuando tú estás hasta aquí, ya tú no hablas, la conversación es, cuando los gases ya están hasta aquí, te levantas, y para despistar a los de la mesa, le dices, vengo ahora que me estoy orinando, para que crean, y ahí vas orinando, pero tan rápido, que aquello está, mira, vas así, porque aquello está, en la puerta, jabón llama, y vira para atrás rápido, porque como lo tenías ahí en la puerta, lo soltaste y viraste, error, error, tienes que tardarte, no puedes virar para atrás rápido, tienes que tardarte, ¿sabes por qué te tienes que tardar? para disimular, porque siempre el cabrón que está en la mesa, te dice, oye, que rápido tú orinaste, mira que jodiendo yo orino, a la velocidad que a mí me dé la gana, eso, es si tienes suerte, de que cuando llegaste al baño, no haya más nadie en el baño, porque si hay gente, ni muerto, suelta los gases, tampoco, y vas y te lavas las manos, te echas agua en el pelo, te miras, disimulas, y si alguien te busca conversación, te jodiste, peor es cuando vas, es mandado, porque tienes que soltar, porque los gases te llegan hasta aquí, y entras, y hay un solo tipo en el cubículo, escondido, y entrando por la puerta, oyes aquello que hace, que tú sabes, que mientras más finito el sonido, más probabilidad, de que venga premiado, si tú, si tú oyes que es bien, porque, yo soy de los que si voy a eliminar los gases, mejor es que hagas, y ya, pero cuando viene, búscate que tenías revancha, venía, señores, pero son gases, hay que dejarlos salir, que trauma, hay que dejarlos salir, yo venía en un vuelo, nunca se me olvida, conectando en mí, a mis 7 de la mañana, yo no sé por qué rayos, si hay baño en los aviones, uno llega orinándose en un avión, y salgo del avión, me meto al baño, corriendo, 7 de la mañana, y oigo aquello que hace, abrr... abrr... yo dije, si es una mosca, está inflada, cabrona, señores, aquello no terminaba, abrr... Yo miré a ver si la veía. Yo me fui del baño por mi bien emocional. Porque yo no tenía cara. Para cuando él saliera, decirle, ¿qué tal? ¿Todo bien? Cuando tu cerebro está gritando, pregúntale si hay que cogerle punto. Pregúntale porque eso se le rajó. Pregúntale. ¿Qué trauma? ¿Los gases? Si todo el mundo le da. Pero usted da, como le di en los momentos más difíciles, tú vas a entrar en un elevador y está empaquetado y te montas y ciegas y haces... Diablo, diablo, diablo. Aquí se murió un pasajero. No me ha pasado a todo. Si tú quieres saber quién es, es fácil, mira para alrededor, que el que fue está sudando casi siempre y mirando los numeritos. Loco porque llega el piso que va a entrar en el piso que es un trauma y no debería ser un trauma. Eso nos da todo. Peor aún es cuando el elevador va solo, se abre, te montas solo y dices, coño, como no hay nadie, lo voy a soltar. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Primero explota, cabrón, pero no lo suelte. ¡No, no! Porque lo suelta porque va solo, pero llega el piso, se abre y el que se monta hace... ¡Wow! Y aunque no sabe tu nombre, de tu cara nunca se va a olvidar. Señores, y ustedes dirán, coño, que le he dedicado un rato, esto es casi un homenaje al peor lo que yo he hecho aquí. Pero es que una cosa tan simple, tan biológicamente normal, crea un trauma en la gente, peor aún, crea habilidades que yo desconocía. El puertorriqueño, ustedes saben que el gas es invisible, ustedes lo saben, ¿verdad? Lo saben, ¿verdad? Que eso no se ve. Yo tengo amistades que lo pueden ver. Yo tengo amistades que lo pueden ver, acomodarlo y guardarlo. Y hacen ¡Fuang! Y empiezan. Yo cabrón, cómprale un gavetero. ¡Cómprale un gavetero! ¿Qué carajo es eso? ¿Quién es eso? Digo, ¿sabes qué? Ahora es que voy a escribir de esto. Y digo, voy a escribir, me decido a escribir de la salud, bla, 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 y en menos de la que canta un gallo, vino el otro hachaque. Y hace cinco meses, seis meses casi iba a ser, que me empezó un dolor a la una de la mañana, aquí, aquí, en esta área. Un dolor, estoy viendo televisión, y empieza aquel dolor a la una de la mañana. Empiezo a encogerme, y a encogerme. Y a la una y quince, dije, Dios mío, esos son gases. Son gases. ¿Tú sabes que el puertorriqueño se diagnostica él mismo? Son gases, no me pasa nada. A la una y media dije, coño, son un montón de gases. Ya estaba doblado así, 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 así. Y yo, coño, no podía hacer pipi, caca, nada. Llamo a una amiga, le digo, me pasa esto y esto, una amiga mía, enfermera, graduada, mi querida amiga francesa del auxilio mutuo, y me dice, te voy a buscar, porque eso me suena a piedra. ¿Cómo? Me viene a buscar a la una y media de la mañana, cojo yo las llaves, lo que pude alcanzar, y doblado, le digo al pejo, acuéstate que vengo rapidito, papá está enfermo y voy para emergencia. El pejo me hace, cabrón, parece que sabía lo que me esperaba. Le digo, vengo temprano, cierro, bajo al lobby del condominio, que no podía caminar así doblado, y el guardia me dice, ¿estás enfermo? Le digo, no, no, cabrón, estoy ensayando un nuevo personaje. Estoy ensayando el jorobado de Notre Dame. Que lo voy a hacer próximamente. Coño, claro que estoy enfermo. Y bajo así, me viene a buscar mi amiga, me monta en el carro, llego a los auxilio mutuo, me sacan allí, en una silla de ruedas, te están esperando, te montan, y te llevan a ese primer encuentro con la que está en admisiones. Qué linda la que trabaja en admisiones. Está loca porque tú llegues, bien preocupada por ti, compungida por tu salud, con un walkman puesto, los chichos por fuera, las uñas de esas largas que se ponen como de 14 pulgadas, con un paisaje en cada uña, el morro, la parguera, cabos rojos. Digo, cabrón, si son uñas, es un mapa de Puerto Rico. Y llegan y empiezan a hacerte todas las preguntas, tú estás grave, tú no quieres hablar, nombre completo, Luis Raúl Martínez Rodríguez, edad suficiente para estar enfermo. Dirección postal, dirección residencia. Y yo, coño, hospitalízame, y después me hacen las preguntas. No, hay que llenar todo eso. ¿Cómo va a pagar? Y yo, qué sé yo, cómo voy a pagar, coge la tarjeta, aceptamos visa más cerca. Y yo, coño, tú, un hospital o un restaurante, no me jodas. Pasas ese proceso, llenas todo y te sacan de la silla de ruedas, te montan en una camilla, la famosa camilla de aluminio larga, y cuando traspasas las puertas de metal, bienvenido al viaje por la vía láctea. Porque tú creías hasta esa hora que el único enfermo era tú, no, ah, 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 ah. Cuando aquello se abrió, habían cientos de personas en camillas pegados a las paredes, con hemorrallas, puñalajes, posados, consuelos, jodidos, y todos llorando a la misma vez y en el mismo tono. Todos en emergencia lloran así, ah, 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 ah. Después descubrí que lo hacían para joder, para que te atiendan rápido. Ah, 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 hasta que me vieron. Un tipo me vio y hizo, ah, 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 adiós, Luis Jaúl. ¿Y qué tú haces aquí? Y le vine a darme un palo, cabrón, vine a darme un palo. Porque los viernes a mí me gusta venir a joder al auxilio mutuo. Y vengo a darme un palo a esta baja. Ah, coño, ¿qué hago? Estoy enfermo como tú. Pregunta estúpida. Pero me doy cuenta que por un segundo el cerebro humano te permite controlar tu dolor. Que eso es maravilloso. Otro me dijo, ah, 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 ah. Yo dije, espérate un momento Déjame aprender rápido Yo nunca había estado en un hospital, era la primera vez Déjame aprender Y en la locura de uno, como artista, como comediante Déjame capturar, porque yo no me podía poner a escribir Déjame grabar lo más que pueda en mi mente Porque es una pesadilla entrar a un hospital Y ahí te llevan para allá Te encierran con un cubículo Me dieron el cariño que se le puede dar a uno en un caso de emergencia Y empiezan a llegar todos alrededor tuyo El emergenciólogo empieza un proceso de rule out A descartar lo que tú no tienes Pero empiezas a hacerlo en voz alta con otro doctor No, no tiene nada en el hígado, no tiene nada en el páncreas No es la vesícula, no es apéndice Y yo, puñeta, pues es un tumor ¿Cuáles son las opciones? Un tumor, me quedan días de vida Y empiezan a joder con toda esa pendeja Y el dolor a las dos de la mañana era inaguantable Viene una enfermera rápida y me dice Luis Raúl, te tengo que abrir una vena Hay que abrirte una vena, te voy a poner un suelo Y digo, pero ¿cómo abrirme una vena? ¿Por qué? Si yo he vivido con ella cerrada toda mi vida Hay que abrirte una vena Hay que meterte un suero Y digo, bueno, ¿qué remedio? No voy a pelear Y viene por ahí con un tubo plástico enorme Y un suero gigante con una bolsa Y le digo, ¿qué tú tienes en esa bolsa? Que me vas a meter por las venas Hay que preguntar ¿Solución Salina? Tío, perdón ¿Solución qué? Salina Te voy a decir una cosa Yo tengo alta presión, cabrona Yo tengo alta presión Yo tomo pastillas todos los días Y tú me vas a meter solución Salina Tú no me puedes meter eso Porque si yo me muero Yo que me cuido tanto Y que me joda con un suero Si me voy a morir Cabrona, métele corn beef al suero Corn beef Que me muera con gusto Tú tienes que estar pendiente Cuando llegas al hospital Que no te metan lo que no es ¿Ah? ¿Y saben qué? Tenía razón Hay una solución Salina más bajita Para los pacientes hipertensos ¿Ah? Hay que estar pendiente Así que a dos y pico de la mañana Ya estaba yo enchufado Con aquel aparato Con un tubo de metal Con ruedas Y me doy cuenta Que el suero es como un grillete Para que no te vayas Para que no te escape Si hay que llevar el jodido tubo Por todo el hospital Como un pendejo Y después decía ¿Cómo me saco el tichel De debajo del suero? Vas a orinar Y tienes que meterlo por acá Sacarte con una Y yo puñeta Voy a tener que llamar Al cabrón de la motora Para que me enseñe Cómo se hace Con dolor A las dos de la mañana La cuestión es que Empiezan a chequear Y me dicen Hay que hacerte un CT scan Hay que hacerte un CT Es la única manera de ver Que tienes ahí adentro Y para eso El doctor mandó A pintarte por dentro Para que salga bien el CT Así que Luis Raúl Te tienes que tomar Este envase De 12 onzas De este líquido blanco Que se llama barium Barium Pero no te preocupes Porque sabe a banana Sabe a guineo No te preocupes Todavía hoy Hoy Esta noche Que estamos aquí Yo estoy esperando Que alguien venga Y me diga ¿En qué finca Sembraron los jodios Quineos Que le dieron sabor A la mierda Que yo me tomé Que venga Y me lo diga 12 onzas 12 onzas De aquella tiza Y la enfermera Para joder Se queda ahí Y empieza Como si uno fuera Un nene chiquito Traga Vamos Traga 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 Perdón Que tengo que Que Pero tienes que eliminar Yo no puedo Yo que lo dije Yo no puedo hacer Ni pipi ni caca Tienes que evacuarlo Te dije Que no puedo Hacer ni pipi ni caca Lo tienes que evacuarlo Si quieres Te lo vomito Pero no puedo evacuarlo Eres el ser Más infeliz del mundo Cuando estás en esta situación Al rato viene para acá Y me dice Mira Luis Raúl El doctor también Mandó a pintarte por vena Así que te vamos a meter Un líquido Que tiene yodo Pero como tiene yodo También te vamos a meter Venadril Por si eres alérgico A yodo Así que a las 3 de la mañana Yo tenía en mi cuerpo Solución salina Vario con sabor a banana Yodo Y benadril Lo que me convertía En un tecato legal Dije Si no me muero hoy No me muero nunca Con tanta sustancia adentro Por fin Me hacen el city can Salgo del mal rato Me regresan a la camilla Y me dice Luis Raúl Vamos a combatir el dolor No podemos bregar así Vamos a establecer A estabilizarte El dolor Te vamos a poner Demerol Cuando viene con la inyección De Demerol El Demerol Entra en tu piel El Demerol Hace contacto Con tu piel Y que pasa Tu vida cambia Para siempre El Demerol Me hizo tener una sonrisa Por los próximos 6 días Sin que se me fuera Tan pronto Tan pronto Metió el agua Y yo dice Ajá Y el doctor me dice Cómo va el dolor Qué dolor Quién es usted Qué yo hago aquí No me acuerdo de nada Y dice que llegó la enfermera Una amiga que me estaba cuidando Y me dice Que llegó la enfermera Y que yo le di a la enfermera Yo me quiero irte aquí Y ella me dijo No puedes irte Y yo dije Oh sí No, no puedes Oh sí Tendrías que firmar unos papeles Tráemelo A las 4 de la mañana Ella no puedo No hay nadie Búscalo Te dije Que no se puede Esta hora Y que yo le dije Tú tienes que tener palas aquí Que le dije algo peor Tú te tienes que haber acostado Con alguien de poder En este hospital Yo no me acuerdo No me acuerdo Haber dicho eso Y sé que es cierto Porque mi amiga me dijo Que tuvo que irse a disculpar De mi parte Al otro día La enfermera me confirmó Que realmente Yo lo dije Porque entró la misma enfermera Y me dice Te voy a decir una cosa Nunca Nunca te voy a decir Con quien me acosté En este hospital Y dije ¿Sabes qué? No me pongas más demerol Quítame el demerol Y póngame algo Que me quite el dolor Pero que sea más suave Viene mi amiga Y me dice Mira te voy a poner Torador No te duerme Pero te va a doler Un poquito Cuando una enfermera Te admita Que te va a doler Un poquito Yo tú Cojo la almohada Más cercana La muerdo bien duro Con los dientes Porque te va a doler Con cojones La inyección Ella me puso Aquello en la nalga Y mi reacción Inmediata Fue hacerme así A ver si por el frente La aguja había traspasado El dolor Ya no me importaba La piedra El dolor en la nalga Era inaguantable Así que Así seguí Hasta que por fin llegó El gran amigo El urológo Juan I. Medina Y gracias a Dios Vino para acá Con las fotos Yo le llamo las fotos El City Scan Es como hacerte un shooting Por dentro Y vino para acá Y me dijo Mira la vid Luis Raúl es una piedra Una piedra del tamaño De un grano de arroz Pero como algo así Puedes joder tanto Digo sáquemela Sáquemela doctor Inmediatamente Y me dice No No ¿Cómo que no? Y me dice Bueno Luis Raúl Hay que ver Cómo te la vamos a sacar Pero como quiera Te tengo que dar 48 horas A ver si la botas ¿Cómo? ¿Que la bote? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Dice Bueno O sea A ver si la orina No Yo quiero que usted me la saque Yo no la quiero orinar Yo quiero que usted Me la saque Me dice Luis Raúl Pero por ley Tengo que darte 48 horas A averiguar si el plan lo cubre Olvídese Sáquemela Cuando es muy peligroso Dice Mira Luis Raúl Tienes suerte Porque no hay que abrirte No hay que operarte Hay litotripsia Que es a base de ultrasonido Te la pulverizamos Pues mejor Más rápido Dice Pero hay que ver si el plan lo cubre Olvídese ¿Cuánto cuesta? 6 mil dólares Yo sentí Que la piedra empezó a bajar Por mi madre Aquella piedra empezó a bajar ¿Y cuánto? 6 mil dólares Y aquello empezó a bajar Me dice Bueno El plan te cubre El 80% a lo mejor Y todavía tú pagas Como 1.200 Y aquello seguía bajando Yo decía Este cabrón Me dice el precio 3 veces más Voto a la jodida piedra Yo decía Baja cabrona Baja Baja 6 mil pesos 6 mil pesos La cuestión es que se hizo Todo lo que hay que hacer Para que el plan cubriera Bla 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 Y por fin Voy para allá Me enseñan la máquina Con la que te van a hacer el proceso Que tú le tienes pánico Igual por más linda que sea La máquina no te va a doler Te explican todo Y tú estás aterrado Aterrado Llega el anestesiólogo Nuestro gran amigo Y te hace la pregunta De los 64 mil chavitos Hola que tal Luis Raúl ¿Quieres anestesia general O la quieres local? Yo soy cobarde Yo no quiero sentir nada Yo no quiero sentir nada Damas y caballeros Yo no quiero sentir nada Yo soy bien miedoso No te preocupes Con la local No vas a sentir nada Sí pero estoy viendo Estoy viendo Y dice Sí pero no te va a doler No vas a sentir Doctor Yo lo voy a ver Luis Raúl Y no sientes nada Inclusive Si se tranca el bolo Y hubiera que meterte Un catete ¿Por dónde? Y dice Bueno por ahí Por uretra Mierda Anestesia general Anestesia general Coño Y dice Pero si no lo vas a sentir Y yo digo Sí pero lo voy a ver Lo voy a ver Aunque no lo sienta Y yo cuando vea Que me están metiendo El catete por ahí Me va a subir la presión Y me voy a morir Y en la funeraria Se van a burlar de mí Cuando la gente diga De que murió Por un catete por el huevo ¿Qué te? Impresionante Viene para acá Y lo último que recuerdo Antes de la anestesia Es que te dice Vas a sentir un líquido frío Hazte de cuenta Que es un six pack De cerveza Me la mete por la vena Y le digo Lo último que le dije Wow La sacaste del freezer Se baja negro Cuando abren los ojos Ya no había nadie Estaba la enfermera Dándote las instrucciones A seguir Los próximos 15 días Que es que tienes que orinar En un vasito Con un filtro Como los de antes Por 15 días Hasta que botes el polvillo La piedra pulverizada Y ahí vas tú Como un zángano Para todos lados Con aquel vasito Sin que nadie te vea Que la gente dirá Que carajo le hace ahí No me vayan a demandar Porque estoy haciendo cosas Joceras Y tomándome una pastilla Antibiótico Y otra Que te hacía orinar Verde 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 A veces pensaba Que estaba orinando Con el pipí de Hulk Verde Verde Es un proceso de infelicidad Gente hasta que sales de ahí Gracias a Dios Boté aquello como al tercer día Cuarto día Que casi la bautizo La piedra Le pongo nombre Yo grité de felicidad Casi como si hubiera parido Impresionante como está la medicina Y gracias a Dios Salí de ese proceso Ahora hay que cuidarse muchísimo Y decidí Ponerle al espectáculo Me pasaron por la piedra Pero me doy cuenta Que me pasaron por la piedra Es un refrán popular Que todo el mundo Lo usa Alguien siempre te quiere pasar Por la piedra El vecino La vecina Tu mujer Tu esposa Los hijos El gobierno Todo el mundo Y dije pues coño Vamos a hacerlo así Que se llame Me pasaron por la piedra Todos te quieren pasar por la piedra ¿Es o no? Este país te pasa por la piedra Si tú los dejas Mira Rosselló Está loco por pasar por la piedra McClintock Lo que pasa es que McClintock No se deja ¿Ah? Dicen que McClintock No suelta esa silla nunca Yo digo que tiene O velcro O crazy glue en las nalgas Porque anda con ella Dicen que hasta para bañarse Se va con la silla Bueno dicen que McClintock Que es el único tipo Que llama un restaurante Para reservar Y le reservan más que la mesa Porque el cabrón llega con la silla Todo el mundo te quiere pasar por la piedra ¿Es o no es? En la vida es un pasar por la piedra continuo Mira He dicho en otros seminarios De estos que yo he hecho En la escuela por ejemplo Yo empecé este espectáculo La semana de graduaciones Y yo me quedé bobo de los gastos Que hay en una graduación hoy en día Eso es una pasada por la piedra Cuando yo me gradué Yo me gradué de aquí De Ponce De la doctor Pila ¿Ah? Y yo me gradué Y yo tuve una graduación Además están aquí ¿Ah? Están los egresados Y yo me gradué Y tuve la graduación Y el baile de graduación No había tanta pendeja Hoy es ring day Class night Esto night Que se yo que Y el jodido viaje a Cancún Mi papá no tenía chavo Para mandarme ni a la parguera Tanto Eso es una pasada por la piedra Te pasa por la piedra El sistema escolar Si tú te dejas pasar Pero peor aún Olvídate de high school Cuando eres chiquito Y te mandan para la escuela Yo estudié en Ponce Yo empecé a los 5 años En kinder Hoy en día los papás Para joder Para salir de los muchachos Los mandan desde los 3 ¿Qué carajo es eso? Dos y medio Tres añitos Y van para la escuela A una pendejada Que se llama Pre, 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 pre Yo no me acuerdo Que eso existiera Cuando yo me criaba Los comemierda Mandan a los hijos A pre, 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 pre A los dos y medio Pre, 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 pre ¿Qué carajo es eso? Eso es una pasada por la piedra Porque tienes que pagar Un montón de chavos Para que te cuiden El nene en pre, 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 pre ¿Ah? Peor aún En San Juan hay unos cuantos No sé si tú apuntas a tu nene En Barney 1 Barney 2 Pre, 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 pre Pre, pre, pre Kinder y primer grado Cuando llega a primer grado Ya quiere ser desertor escolar Cuando llega a primer grado Se lo quieren meter a la maestra Con toda la razón del mundo Tan aburrido Ya llevan 7 años en la escuela A los 5 años de edad ¿Cómo es posible? ¿Ah? Ustedes tienen la culpa Usted se va a la magia Del hogar La inocencia Se escapa Yo me crié con la cartilla fonética Y a eso se jodió Ya eso no se lo dan a los nenes Esa época tan linda Y era a los 5 años Tito quiera rosa Lobo quiera mota Qué linda esa época Eso se jodió Dar una cartilla fonética A un nene chiquito De eso Para que tú vayas conmisa En escribirle cafrería Tito se tira rosa Mota se lo lava Se lo mama a lobo Qué se yo Todo Es una pasada por la piedra Hoy en día ¿Es o no es? Tienes que tener cuidado Porque a todos nos quieren Pasar por la piedra Mira Los concursos Este año que nos tocó Nosotros el de Miss Universe Casi casi Una casi casi ganadora ¿Verdad que sí? Los concursos de Miss Universe Es una pasada por la piedra Te explico por qué Van 81 candidatas Como este año 81 candidatas A Tailandia Que es lejos Como el demonio Y todas quieren ganar Esa mierda de que Ay lo importante Es competir Pinga es Pinga es Yo quiero ganar Quiero ganar Ir tan lejos A perder Entonces tan pronto Empieza la transmisión A los 15 minutos Ya han sacado 15 semifinalistas ¿Verdad que sí? 15 semifinalistas Quiere decir que ya hay 65 jodidas emocionalmente En la parte de atrás Coño déjenlas ir Si ya perdieron Despachela No Ah 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 Las obligan a quedarse Para humillarlas Para pasarlas Por la piedra El planeta Las está viendo Sabiendo que perdieron Y eso está cabrón No solamente Las obligan a quedarse Las obligan a bailar Una coreografía Pendeja que le montan Y que canten Después que perdieron Y empiezan todas Con esa cara de amargura En mi universo Qué feliz Estoy Ya perdí Y en mi país Se burlan de mí La más pendeja Soy yo Ajá Coño Déjenlas ir Déjenlas ir No Las dejan a mí Para joderlas Para pasarlas Por la piedra Peor aún Más adelante Le dan Premios de consolación Que a mí me joden Los premios de consolación Le dan el de Miss Fotogenia Que todavía Esta puede tener un break Porque Miss Fotogenia Puede ser la cara De algún producto Pero el premio Más estúpido Y si tienen hija No las manden nunca Cuando se sacan Miss Amistad Que ya no entienden Que es que las demás Votaron Por la más pendeja Del grupo Ay, ella era tan buena gente Y nos traía los zapatos Y me prestaba maquillaje Pendeja Por eso perdiste Siempre ganan las bichas Una pasada por la piedra Ese momento final Donde quedan tres finales Tres, tres Tres Agajada en las manos Tres Y usted oye The second Runner off Es Y sale la segunda Esa va Más jodida que las demás Porque casi, casi llega Esa sale directo A un timeshare Con capestrano Jodida Quedaban dos Este año la nuestra Y Canadá Y se agajan las manos Y usted piensa Una es tan zangra Que piensa Que se están agajando Para darse apoyo Y que se están deseando Cosas lindas Mierda, eh Se están apretando Diciendo Ojalá es que pierda Esta cabrona Tan fea Parece un moco Yo soy más linda que ella Coño, que pierda Usted le dan Ese lecture Que le dan de en caso De que la que salga Ganadora Se enferme O se retire La primera finalista De al mismo Y ella andando Mierda, eh Mierda, eh Y te vas a enfermar Enfermate ahora Cabrona Enfermate ahora Caíste por esas escaleras Ahora Se fue la nuestra Y se nos jodió la noche Todo iba bien hasta ahí Se veía linda hasta ahí Tan pronto perdió Cogemos el teléfono Y empezamos a pelarla ¿Viste? Yo te lo dije Con ese maquillaje japonesa Se iba a joder La pasan por la piedra A ella Y nos pasan por la piedra A nosotros también ¿Ah? Hay que vivir la vida Es un concurso Hay que divertirse No se pueden coger Tan a pecho La pelea De Tito Trinidad ¿Ah? Otra pasada por la piedra Más que para él Para nosotros ¿Por qué? Me invito un amigo A la casa Tiene una pantalla Más grande que esa No miento En la marquesina Vino toda la urbanización Y la pelea empezó Y antes de la pelea Está todo el mundo Tito 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 Y empieza la pelea Primer round Tito 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 Segundo round Tito 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 Tercer Cuarto Quinto round Tito 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 Quinto Quinto Sexto Séptimo round Tito 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 Pelea Cabrón Pasa No dale Pendejo Dale Señores Nos pasan por la piedra Nos manipulan También es un campeonato Pero es para divertirse Es para pasarla bien Es importante Que tú no dejes Que te pasen por la piedra Así es la vida Bendito sea el Señor Todo en la vida Es una pasada Por la piedra ¿Verdad que sí? Es impresionante Mire le voy a explicar Varias cosas Más serias Por ejemplo El papa El papa que se murió Y el que pusieron Los dos acontecimientos Fueron una pasada por la piedra No me malinterprete nadie Por favor No me malinterprete Cuando yo voy entrando al hospital El día que voy entrando al hospital En la silla de ruedas Veo en el monitor En el televisor De la sala de espera Que dicen que el papa se murió Y yo dije Coño Que puntería tengo Me jodí ¿Cómo el papa se muere El día que yo voy entrando al hospital? Y para que tú veas Que la religión Nos pasa por la piedra Y nos crea un sentido De culpabilidad Yo me acuerdo Que en un show Yo me había gufiado al papa Le voy a explicar Antes de que me juzguen Yo estaba haciendo un show Y un tipo me gritó O sea que el papa Lo mataban todos los días Ay se murió el papa Y se murió Y era mentira Y un tipo me gritó En un show Mira se murió el papa Y yo digo No se habrá muerto Será que finalmente llegó al piso Porque como le iba bien Poco a poco Poco a poco Poco a poco Mala mía Mala mía Me arrepiento Bien cabrón Me arrepiento Bien cabrón Bien cabrón De verdad De corazón Te lo juro Que me arrepiento Bien bien De corazón Y ese día Voy entrando Y me acuerdo de eso Y yo coño Con el poder que él tiene Si se acuerda Que yo me lo bufié Me va a mandar a buscar Si yo estoy enfermo En el hospital Y yo digo Coño Como se mueren hoy Y en mi enfermedad Y mi droga Y mis enfermedades Y mis medicinas Yo oía Hasta una boca Y decía Y tú te vienes conmigo Amén Fíjate Hasta donde la religión Te jode Que te sientes culpable Y yo no hice nada De mala gana De mala fe El nuevo El día que lo escogen Se paralizó el planeta Hay que ver la nueva figura ¿No? De religiosa que viene Y paralizó el planeta En mi oficina Estábamos chequeando Y había que esperar A que saliera humo blanco Y el humo empezó a salir Negro Dark brown Brown Beige Off-white Bone-white Knackle Blanco Se lo blanco Coño Tenemos papas No Porque había que esperar Con el humo Que sonaran las campanas Y las jodidas campanas No sonaban Y el coño Estaba haciéndose Soltándose el dubio Haciendo algo El papa ¿Ah? Sonaron las campanas Y por fin salió Nuestro nuevo papa Y sale Y tan pronto sale El ser humano Empieza a joder A criticar Porque salió Y bastó Que saliera Porque Ay es alemán Es nazi Ay no salió El de áfrica Porque era negro Y rápido empieza Mira Hasta la religión La gente se pasa Por la piedra Unos a otros Entonces yo que estoy loco Y yo cuño Qué bueno Qué bueno ese proceso De elegir al papa Imagínate que aquí En las elecciones Tuviéramos que esperar A que saliera humo De la cúpula del Capitolio Humo verde Humo rojo O humo azul Todavía hoy Hoy La isla parecería Un fucking barbecue De la humareda mezcla Que hay Todo nos pasa Por la piedra En la vida La gente Es cuestión De sabernos divertir De pasarla chévere Mira El tráfico El tapón Te pasa por la piedra Dime si miento El tapón Te pasa por la piedra Pero gracias a una campaña Que se llama ¿Qué nos pasa Puerto Rico? Creo que hemos mejorado Un poquito No Un poquito No hemos mejorado Usted no ha mejorado Un poquito Yo he mejorado Un poquito Mira antes Cuando había un tapón Y el de atrás Me tocaba bocina Yo cogía el espejo Retrovisor Lo acomodaba Que le viera bien Los ojos Bajaba el cristal Con calma Sacaba el brazo Empezaba a darle La capota Y le decía Pásame por encima Cabrón Mal 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 De mi parte Y de todos ustedes Y gracias a esa campaña He mejorado un poco Ya no bajo el cristal Ni saco el brazo Me limito Al espejo retrovisor Lo acomodo Y busco una palabra Y busco una palabra Más corta Que él pueda entender Por el espejo Y le digo So Mal 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 Todavía estoy mal Pero sé que he ido mejorando El tapón siempre Te pasa por la piedra Dime si no te jode Que tú estás En la autopista Y te dan un corte De pastelillo Y te jode tanto Que tú decides Perseguir Al tipo Para bajar el cristal Y decirle Cabrón Pero el tipo se da cuenta Que tú lo vas a perseguir El cabrón acelera Y eso es lo que me jode más Y tú te le vas detrás Tú te le vas detrás Que lo consigas En el próximo pueblo Me lo hace en Ponce Y lo agajo El cabrón en Salinas Y le digo En Ponce Me diste un corte Cabrón Todo nos pasa Por la piedra Es o no es Y es que Hay que divertirse Hay que pasarla bien Mira de las cosas Más grandes en este país Que nos jode Que nos pasa por la piedra En la planilla Los taxis La planilla Ya nos pasa por la piedra Porque no la entendemos No entendemos nunca Las distintas planillas De la distinta gente Pero me jode Una campaña Que sacaron A la hora de la planilla Que decía Que los animales Cotorras Gatos Perros Etcétera No eran dependientes Y yo como Como Espérate que me perdí Como Como que mi perro No es dependiente Si depende Él depende de mí Ese es mi hijo Y yo como es posible Yo lo voy a explicar Le diría Que me estaba ayudando Te voy a explicar Lo que es mi hijo Mi perro a esta hora A esta hora Yo estoy aquí en Ponce A esta hora Mi perro está en mi casa En San Juan Yo vivo en un piso 18 Ese tipo está allí Ese perrito está allí ¿Ah? No está en una jaula No Está suelto en el apartamento En mi cama Con el aire puesto Y el televisor En Animal Planet Ahora A esta hora Que estamos aquí trabajando ¿Ah? ¿Cómo que yo no lo puedo incluir En la planilla? ¿Ah? ¿Cómo que no lo puedo incluir En el perro que me cuesta un huevo? ¿Ah? Los otros días Dije Mi perro está enfermo Lo vi que estaba como enfermo Y digo Déjame llevarlo al veterinario No estaba sangrando Ni cogeando Ni nada Pero lo llevé Lo llevo Lo examinan Le hacen de todo Y el veterinario me dice ¿Sabes qué? El perro está en perfectas condiciones En perfectas condiciones Pero Está deprimido Digo Perdón Perdón que me perdí ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Verdad? Veterinaria Que tiene depresión severa No hay problema Te vas a joder Le dije Te vas a joder Porque lo único que no voy a compartir contigo Son ni mis solos Ni mis paxis Salgo Para pagar la cuenta Doscientos sesenta dólares Cojo el perro Llegamos a mi casa Y le digo Siéntate ahí Nada de sit Sit Good boy Mierda En español Siéntate ahí Siéntate ahí ¿De quién tú eres? De papi De papá Yo soy papá ¿De quién tú eres? De que mi papá te quiere mucho ¿Ah? Y tú quieres mucho a papá ¿Ah? ¿Verdad que sí? Que papá te trata con mucho cariño Te da muchas cosas buenas Pues ¿Sabes qué? No te puede volver a enfermar Como en cinco años Cabrón Porque si tú te vuelves a enfermar Papá te va a llevar a un CDT Rápido hizo Se le fue la depresión Para el carajo Doscientos sesenta pesos Y yo no lo puedo descontar De la planilla Si este es dependiente mío O tú rey que el cabrón Tiene un plan médico Doscientos sesenta pesos No quiere comer más Que pro plan La comida que comes Pro plan Nada más ¿Ah? Pro plan Que cara con cojones Si se la cambio a veces Porque hay una emergencia Porque no aparece El cabrón se enferma Del estómago Porque para colmo Me salió Delicado de salud Y no lo puedo descontar De la planilla Y los otros días Me dio a mí Una depresión Yo padezco de depresión De vez en cuando Como muchos de ustedes Y cuando uno se deprime Tiene un personaje Que es el loco Que uno saca para afuera Y tú sabes que está Tres días encejado Sin afeitarte Sin peinarte Descalzo Mirando para todos lados así Sin contestar el teléfono El voicemail lleno La grabadora Cosa que crea Que te suicidaste En tu casa Y el perro Ni se me ajima Y no se me ajima Yo estaba descojonado Emocionalmente Que si lo cogía Lo mataba Él sabe Se mete bajo la cámara Y para Dios sale Cuando me ve así Dice mierda Ni a mear salgo De esta cama Yo lo exagero El personaje que yo hago Y miro para el laundry Y veo toda la comida Del pejo Y voy y digo Déjame ver Que carajo Tiene esta comida Que a él le gusta tanto Y cojo la bolsa De galletas Esas en forma de hueso Y la viro A ver que tiene Y dice que son bajas En sodio En sodio Y cojo al pejo Así por el pesco eso Y le digo Mira eso cabrón Aquí el que tiene Alta presión Soy yo Y estas galletas Son bajas en sodio Y ahora en adelante Te voy a meter Galletas Ritz A ver si te jodes A ver si te jodes Y yo me voy a comer Las pro plan Que son duras Con cojones Pero mojaditas En leche Saben ricas Y que no lo puedo Incluir en la planilla ¿Cómo que no lo puedo Incluir en la planilla? ¿Cómo que no? Si yo me gasto un billete En el jodio perro Ya tengo hasta escrito Que hacer con el perro En caso de que me muera Que es que lo pongan A dormir Para que se vaya conmigo Cabrón Porque no te vas a quedar vivo Después que yo me vaya Les di idea No saben que hacer Con las jodidas mascotas Yo sé que le voy Le voy a decir una cosa Yo sé que le he dicho Esta cosa de la piedra De pasar por la piedra Yo lo único que les pido De favor De verdad De verdad De verdad De verdad Es que no se dejen Pasar por la piedra En lo personal Mira yo no he hablado De sexo hoy Porque decidí Que nunca más iba a hablar De sexo Porque he hablado de sexo Toda mi vida Y de verdad De verdad Esto de las enfermedades Y la salud Y las jodiendas Ya me basta Ya no quiero hablar Más de sexo Las enfermedades Me ocuparon el tiempo Yo creo que ustedes Se ocupen de su salud Que es lo importante No hagan como mi mamá Que mi mamá se sacó Las adenoides Yo creo que las amígdalas Los ovarios La matriz Unos quistes La vesícula Etcétera Y todavía deben Cuando me dicen Tengo un dolor Como por aquí Que me tengo que ir A chequear A chequearte Que coño Si estás hueca Lo que tienes es aire Aire Que te entró Aire Que te vas a chequear Si no tienes nada dentro Ustedes tienen que amarse Cuidarse Es lo único Que no se pueden dejar Pasar por la piedra Es en lo íntimo Gente Le digo esto Porque aunque no iba a hablar De sexo Porque no voy a hablar De sexo La gente siempre me dice Coño Háblate un chistito De sexo Digo no Ya hablé todos Los shows míos Yo hablé de sexo Ah pero que no Que la gente siempre Aunque sea un poquito Les gusta Si alguien está en tarima Y yo digo Bueno Imagínense La gente Les fascina Esto del sexo Que ustedes han hecho Un silencio Cabrón Mira como se ha quedado Se ha quedado el teatro Como wow Ahora es que viene La bellaquera Que rico Ahora es que me gusta No Pues saben lo que opté Por hacer Que si Dije voy a hablarles De sexo Desde el punto de vista Animal Porque gracias a mi perro He aprendido un montón Los animales Tienen una sexualidad Que ustedes y yo No tenemos Mi perro Mi perro está cabrón Mi perro Es una cosa impresionante Como me ha enseñado de sexo Mira el perro Es el animal Que mejor sexo tiene Y que más se lo disfruta Todo lo que estamos aquí Aquí hay mil personas Esta noche Salimos de aquí Nos vamos a la plaza Y vemos un perro Que le gusta una perra Y coge y se le trepa En plena plaza Y aunque los que estamos aquí Le gritemos Mira Deja eso El pejo sigue ahí Con un poder de concentración Que tú, 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 tú Tú y yo no tenemos Y el pejo ahí Y si la peja coge Toda la plaza de las delicias El pejo se le queda pegado De verdad Ahí Ni pa'l carajo Y la cara Porque a mi me encanta Como meten mano así Así debe ser A ver si usted está metiendo Manos encojonados Yo no sé como usted puede ¿Cómo usted puede estar Metiendo mano como Se vieron reflejados Cabrones Por eso estamos jodidos Coño No puede No dejes que la vida Te pase por la piedra Usted mete mano Porque está feliz Como jode Estar metiendo mano Y pensando en otros problemas Y mujeres que están aquí también De las que tú echando un polvo Y ella Papi Te amaron de como loco Carajo ¿Qué es eso? Papi Se deben dos meses Del cajo El puta Entrégalo y vente No joda Y por eso Los animales Son mi envidia De verdad El perro mete mano ahí Como si nadie Usted está en su casa Metiendo mano Con la puerta cerrada Ventana cerrada El aire puesto Reja Alarma Control de acceso Y está todo lo que da Y oye las hojas del pato Y se jodió el polvo ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Y se jodió No se te para después Ni con Viagra El perro no El perro se El perro se ama Él mismo El mío se tira En la cama a veces Solo Y yo no sé Cómo hace un estiramiento Hasta que él mismo Empieza a lamberse El pipí Y empieza Con los ojos cerrados Bien lento A veces llega Hasta las bolitas Y yo lo miro Digo cabrón Yo que no me alcanzo El mío Coño Hay que aprender De los animales Y yo le voy a comentar Una sola cosa El sexo Y es algo Que yo hacía años Que no hacía Y es que yo colecciono Poca vergüenza Y en algún año La comparto con la gente Hace años que no lo hacía Y yo empecé a coleccionar Una ropa interior Que se supone Que sea excitante Para la mujer Porque siempre están acusando De que la mujer Tiene que ser La que excita al hombre Bla 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 Que el hombre También debe ocuparse De excitar a la mujer Y aquí hay una serie De ropa interior Que yo he ido coleccionando Que yo que estoy loco Alguna no la usaría Yo creo que ninguna La usaría Pero si usted cree Que es excitante Esta noche Usted lo comparte conmigo Y me va diciendo Supone que tu marido llega Se quita el gabán La ropa del trabajo Y tenga esto puesto Para excitarte Dígame usted ¿Qué carajo es esto? Esto es un yistro todo Esto es un yistro Que se supone Que cuando tu marido Se lo quite Tú estés excitada Automáticamente ¿Qué carajo es esto? Alguien me puede decir ¿Qué carajo es esto? Para mí es como una mota En piel de leopardo ¿Qué se supone Que él te haga con esto? Que diga Mamita Déjame sacarte el brillo Déjame sacarte el brillo ¿Ah? Está este Que yo asumo Que para los estadistas Americanos Tú me vas a perdonar ¿Qué carajo Tú vas a hacer Si tu marido Se quita el gabán Y tiene esto puesto? A menos que inmediatamente Él se ponga una mano aquí Y te cante El himno nacional Oh say can you sing Si tu marido Se quita la ropa Y tiene esto puesto Definitivamente Tiene el diablo Entre las patas Este es para los materialistas Chequeando a ver Cuánto le queda En la bolsa A los oros Yo no me puedo poner Ninguna de estas pendejaces Están los de época Por ejemplo De las épocas de navidad Rojo con la barba De Santa Claus Y la nariz De Rudolph De Red Nose Raider ¿Qué carajo Tú vas a hacer Cuando el ser nueve Y te quedas todo puesto Decirle Ay papi Tócame el jingle bell Tócame el jingle bell Ah Traigo esta trulla Para que te levanten La Con todos los locos Que yo soy Yo no puedo bregar Con esa pendeja Está esto Y yo quiero aprovechar Para hacer una aclaración A todos ustedes Cada cual tiene su fantasía Hay una fantasía De hombres Que se visten de mujer Disque para excitar A las mujeres Pero tú me vas a perdonar Si tu marido Se quita la ropa Y tiene esta pendeja puesta Yo estuvo Me meto a cachapera Lo mando para el carajo Porque te salió Maricón el marido ¿Estamos claros? Tú me vas a perdonar Fantasía para el carajo En el 2005 Me maravilla Que esto Que es de los más viejos Todavía está en el mercado Yo no tengo Yo no tengo La capacidad mental Para imaginarme Tú En tu casa Esnoa Y tu marido Detrás de ti Con esto pues A las 3 de la mañana Gritándote Y tú Echándole maní Para que pare la trompa Echándole maní Está el que te promete Lo que no tiene Y te dice Mami Tengo este pelícano Y es pa' ti Aunque tenga un pitije Entre las patas Y amiga mía Mujeres que están aquí presentes Si tu marido llega un día Y te dice Mami Todo lo que tengo Es tuyo Yo tú le digo Pártelo pa' el carajo Pártelo por el culo Porque conmigo no me vas a joder Con eso no se juega Gente la vida es maravillosa La vida es corta Y hay que divertirse Lo único que nos queda Es el sexo La intimidad No dejes que la vida Te pase por la piedra En tu intimidad El sexo es tan lindo Mira vuelvo a los animales Los animales hay que aprender de ellos Tú llegas a una casa Y cuando tú llegas a visitar un amigo Si hay perros chiquitos Casi siempre los perros chiquitos Se te trepan en la batata Así A una velocidad cabrona Los chihuahuas son expertos Cingantes Los chihuahuas Mira Y rápido tu reacción es Mira No Deja Mira Deja ¿Sabes por qué tú lo regalas? No es porque te desvergüenza Es porque te da envidia Porque has querido hacer eso Y no te atreves El sexo es tan rico Gente Hoy en día hasta eso Se ha jodido con la tecnología La gente mete mano por la computadora Yo no puedo Yo no puedo echar un polvo Con alguien por la computadora Me mete con alguien Que está en Asia En África Y tú tienes que enviar los mensajes Y esperar a que llegue Y escribirte Y esperar a que llegue Mamita Estoy bien bellaquito Enter Sale el mensaje Llega a África Ella te contesta Yo también estoy bella acá Enter Me estoy tocando el pipí Por el calzoncillo Enter Y yo me metí la mano En el panty Enter Estoy mojadito Enter Estoy en chumba Cabrón Enter Me estoy viniendo No me joda Coño Tres horas Con polvo Puñeta Yo no podría Yo estaría con el mouse De la computadora Toda la noche El sexo Para hacerse en persona Coño Por eso Hay que aprender De los animales Los animales son espectaculares Ponga Animal Planet Animal Planet Espectacular Ahí usted ve Cómo se reproducen Todos los animales Es impresionante Los pingüinos Singan una vez al año Nada más Eso porque viven En la Antártica Tráete una pareja De pingüinos A Puerto Rico Y suéltalos Sin que haya más pingüinos Sin que haya de su especie Para que tú veas Que a los 30 días El pingüino aprendió A singarse Cuanta gallina hay Me encanta Animal Planet Lo último que están dando Chequeen lo que lo repiten Cada rato Es como un cocodrilo Mete mano con una cocodrila Yo en mi vida Me había pensado Que yo metía mano Pues sí Y se pone tan pendejo El cocodrilo Cuando está enamorado Que dicen que es tan vulnerable Que le pasas por el lado Y no te puede hacer nada Porque no piensa Más que es la cocodrila Y yo me he tirado En mi cama Una noche completa Ahí Porque narran Con una voz de estas Tremendas De narrador Música romántica Y el cocodrilo Se tira al lago Al lado de la cocodrila Y va cortejando La cocodrila Cortejando la cocodrila Ahí al lado Y el narrador dice Podrían estar dos semanas Cortejándose Y yo Cajabrón Más te vale que chingues Hoy puñeta Porque yo no voy a estar Dos semanas En esta cama Y ahí el cocodrilo Detrás de la cocodrila Cocodrilo detrás De la cocodrila El lago lleno de animales Que habían pagado palco Para ver ese polvo Ahí está el cocodrilo Y la cocodrila Y de momento hacen pa Y se pegan pecho con pecho Y empiezan a dar vueltas Como la hélice De un motor de lancha Señores Yo vi los cantos De cocodrilo volar Yo vi chequera Cartera Chancleta Correa de todo Que polvo Cabrón reptil Coña Gracias gente Muchísimas gracias Me tengo que ir Pero quiero decirles Que la vida es maravillosa Que todo esto Que parece poca vergüenza Es la realidad que vivimos Y yo necesito Que le sigan diciendo Que sí A la risa Gracias por todo Y aunque parece Que el planeta está jodido Tal vez Tenga solución Llévatelo Llévatelo Gracias gente Vamos todo el mundo Conmigo Con el mundo A todo lo que da Cántalo Tal vez Tal vez Será Que esta isla Ya tiene final Yo sé Por qué Los políticos No se quieren ir Y es que lo intentan De nuevo Y nos cogen De pendejos Ya no hay nada Que hacer Y no puedo creer Que después de tanto tiempo Sigue jodiendo Roselló Tal vez Fui yo que voté Por los que no eran Tal vez Nunca resuelven Como tú esperabas Y nunca están Cuando los necesitabas Tal vez Es pa' robar O pa' con tu acabar Se tumban Todo lo de nuestra islita Tal vez Tal vez Será Que ahora la escuelta No para de hablar Tal vez Esta vez Las cosas Ahora sí Que se van Pa' atrás Yo por mi parte Propongo Que se pongan En la bola Pónganse a trabajar Que por más Que lo pienso No hay Ni una sola razón Para seguir así Tal vez Fui yo que voté Por los que no eran Tal vez Nunca resuelven Como tú eres